Buen día, hoy voy a hablar de la fórmula magistral homeopática pancreatitis que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígueme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero Hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y lo esperamos en Cali para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. Estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco Y el teléfono 89-60-663 Y el mismo con el 5 Y el celular 315-55-95-632 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía Enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali Quiero informarles que el Instituto Ismaec invita al seminario de iridodiagnosis avanzadas Este 15, 16 y 17 de mayo O sea, este viernes, sábado y domingo O sea, 15, 16 y 17 de mayo del 2015 Estamos en Cali Y para mayores informes Puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico hcoral.homemail.com Y por favor, corra la voz a todos los interesados en iridodiagnosis Se entregará certificado de asistencia al seminario Por el nuevo instituto que nos acaba de aprobar el gobierno La pancreatitis, que es una hinchazón o una inflamación del tejido pancreático Esta puede ser súbita, aguda o progresiva Y en otros casos, crónica El páncreas es un órgano localizado detrás del estómago Que produce sustancias enzimáticas Que se necesitan para digerir los alimentos También produce las hormonas insulina y glucagón Que la mayoría de las veces Digamos, las enzimas están únicamente activas Después de que se llegan Que llegan al intestino delgado Por causa, digamos, cuando las Estas enzimas suelen estar activas dentro del páncreas Digamos, son dirigidas o se dirigen al tejido pancreático Eso causa hinchazón Sangrado, o sea, hemorragia Y daño al órgano y sus vasos sanguíneos La infección también se denomina pancreatitis Las causas más comunes abarcan Pero antes quiero avisarle a todos los queridos colegas Que me están escuchando en las distintas partes del mundo Que los medicamentos más usuales Para el tratamiento de la pancreatitis O sea, inflamación y agrandamiento del páncreas Son vaso en organoterapia Belladona, bilinum Etilicum, hígado en organoterapia Iris versicolor, páncreas y pancreatinum Digamos, los altos niveles de triglicéridos en la sangre Podrían ser las causas Digamos que complican el problema de la pancreatitis Complicaciones de fibrosis quísticas Daño a los conductos o el páncreas durante una cirugía La enfermedad de Kawasaki Muchas veces la toman en cuenta Porque puede presentar síntomas de inflamación del páncreas El hiperparatiroidismo Infecciones virales Lesión al páncreas a raíz de un accidente Problemas autoinmunitarios O sea, cuando el sistema inmunitario ataca al cuerpo El síndrome urémico Digamos, hemolítico Hay que tener problemas cuando hay sangrado Mucho cuidado Uso de ciertos medicamentos que pueden afectar el páncreas Hay mucho producto químico que afecta Entonces hay que cuidarse Hay unos signos y síntomas que son muy notables dentro de la pancreatitis Distensión abdominal Erupción o úlcera O una lesión cutánea Digamos, también puede haber heces de color amarilla Puede haber hipo Indigestión Leve coloración amarillenta en la piel Y la esclerótica de los ojos O sea, una especie de intericia Dianura abdominal Por gases intestinales Es muy importante que tengan en cuenta estos síntomas Y en caso de padecer algo de esto O de cualquier enfermedad aguda, crónica O las mal llamadas incurables Puede venir a la consulta A la carrera 12901 En el barrio San Bosco En Cali Y en caso de que quiera ir a la consulta En Guayaquil, Ecuador Debe informarse por el correo Que día vamos a estar Mi correo electrónico es hcoral.hotmail.com Y adquiera por Amazon Los libros de terapia neural Los policrestos de Hahnemann Y semipolicrestos Por Hernando Coral Rosero En todo el mundo Adquiéralo por Amazon Por Internet Y lea el proyecto De materia de sobrevivencia universal Que está en más de 50 idiomas Es algo muy importante Es un proyecto que Debería llevarse a cabo Por todo el mundo Y por favor, si le gusta Envíelo a todos sus correos A Facebook Donde usted quiera Porque es un programa demasiado importante A favor de la humanidad Quien lo llevarán a cabo Serán los niños Del planeta Tierra Es algo novedoso Para, digamos, contrarrestar Los fenómenos De recalentamiento De destrucción Y la hambruna Que se vendrá en el futuro Por quemazones Porque va a haber incendios Por todas partes Otras partes Inundaciones profundas Que dañan cultivos Y matan animales Y va a haber muchos problemas De hambruna Y realmente Quienes pueden salvar esto Serán los niños En el futuro Y ese programa Está en proyecto De sobrevivencia universal Buen día Buen día para todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!